WOOOOO Miraje señor Adiós WOOOOO laugh WOOOOO WOOOOOO p*** Jajajajajajajajajajajajajajajaja vamos pocos jajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete! "...crecre�.. Oh, narinig ko din Narelig ko Ano mas susabe niyo dun! Ano mas susabe niya mga Kovenzeicho Mira, hay un reprecador. No, 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 no. Es un insecto negro, que creen que un oscuro. ¿De que لم quede? ¿De que no vence? ¿De que? No hay el harte. ¿De que no? No hay que tinham a full case. ¿No? ¿De que? ¿Para no? Si vas a tirar? ¿De que? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿Qué? ¿Qué pasa. ¡A que pasa! ¿De que no vence? ¡No! no 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 y no 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 ¡Tatalón! 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 ¡Woooo! ¡Woooo! ¡Anac de Portalesa! ¡Pirá el papi! ¡Pirá el papi! ¡Mista papi! ¡Mista papi! ¡Yes! ¡Yes! ¡Woohoo! 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 ¡Kapos! ¡Makakalos na kasedal eh! ¡Dun pala mabagay yung Brooksway! ¡Lado Jai! ¡Good decision bro! ¡Ah, ito yung kahapon! Yung Magdata yan! ¡Derto lang! ¡Madyakla na! ¡Iko na paala! ¡Mamilin ka! ¡Gun! ¡Gun! ¡Woohoo! ¡Hapir! ¡Hapir! ¡Hapir muna Ditao! ¡Woohoo! ¡Gendak! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ditao! ¡Jangan! 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 ¡Yan! 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 ¡Woohoo! 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 ¡Ayaw dawg tumagay! ¡Woohoo! ¿Para lahat talaga! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el Tumaca? ¡Ay, está atalón! ¡Está atalón! ¡Está atalón! ¡Ahí, está atalón! ¡Ahí, está atalón! ¡Pangoli si Buya! ¡Pangoli si Buya! ¡Ahí, está atalón! ¡Oh! ¡Tumé! ¿A qué ocurre? Ok, so 21 más para ir. ¿A qué ocurre? ¿Pasira? ¿Flat? ¡Hatabe! ¡Go, go, go, go! ¡Kuya! ¡Kuya! ¡Oh, Grape! ¡Wow, Grape! ¡Wow, Grape! ¡Wow, Grape! ¡Wow, Grape! ¡Bravo! ¡Pumuban na tayo! ¡Ay, James! ¡Ay, James! Sabi mo kung gaano kabili si Kuya. Nakatang mo yung ginawa niya sa berm, hindi niya yung bike sa berm para kumapit. ¡No! ¡Pumuban na tayo ni Calbo! ¡Pumuban! ¡No! ¡Pumuban! ¡Ay, James! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!